Advertencia El contenido del material a continuación son hechos de la vida real con personajes reales y no actores pagados. Se recomienda discreción. The Brighton Bell. Preston Parks. Round of Records. The Vicious. 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 Ladies and Gentlemen. Welcome to Brighton Beach. The Vicious. 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 The Vicious Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De dónde venimos? Estoy pensando que... de pronto sé que venimos de mi mamá, pero ¿cuáles son nuestros ancestros? No sé, Camila. ¿De pronto venimos de el chimpancé? ¿O de los monkeys? No estoy segura. De todas maneras, vamos a preguntarle a la tía Amanda. Yo sí sé de dónde venimos. Tenemos un origen muy grande y creo que es de nuestros papás, abuelos, bisabuelos, y en generación, en generación, en generación, en generación. Veamos.